Música Y vamos a comenzar nosotros con las informaciones breves en este miércoles 2 de noviembre de este 2022 y comenzamos hablando de la ciudad de Funes porque cayó en el cuento del tío y pagó ni más ni menos que 20.000 dólares. La víctima fue una señora de 81 años quien esta madrugada recibió un llamado a su domicilio situada en calle Morreno al 1300 y en ese entonces una persona se hizo pasar por su hijo Diego el cual le expresó que estaba siendo amenazado con un revólver en la cabeza y que para su rescate debía poner dinero en una bolsa y arrojarla a la calle. La mujer hizo caso a las indicaciones y colocó 20.000 dólares dentro de la bolsa la cual terminó en la vía pública. Minutos más tarde forzó a comunicarse con su hijo quien le manifestó que se encontraba en su casa y que todo se había tratado de un falso llamado extorsivo. Ibarlucea participó del festival Voto Joven Santa Fe, esto es en el marco de cumplirse a los 10 años de la ley de Voto Joven quien habilita a jóvenes desde 16 años a participar de los comicios nacionales. Se realizó un encuentro en la terraza de la cúpula de la plataforma Labardén con la presencia de grupos de adolescentes se vivió una jornada de expresión con la obra teatral Conquistando Derechos y Música en Vivo. La danza une la Ruta 34. La reconocida profesora Luciana Bases realizó un encuentro de danzas con escuelas y talleres de la región que dieron cita en la localidad de Salto Grande cultivar el desarrollo cultural y artístico, fomentar espacios para que ese objetivo sea llevado a cabo para que las infancias y adolescencias desarrollen sus habilidades en el marco de contención y lleno de aprendizajes es uno de mis grandes desafíos como docente decía justamente la profe Luciana lograr interactuar entre tantas localidades es un gran trabajo pero después se convierte en una satisfacción enorme sintetizaba la docente de danzas Luciana Bases El socialismo insiste en que se paguen en efectivo los bonos de coparticipación Este martes tuvo lugar la Junta Provincial y el Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista preocupación por la realidad política provincial y reclamo para que el gobierno distribuya los fondos de coparticipación que ingresan con el acuerdo con Nación de manera efectiva a municipios y comunas Los referentes partidarios coincidieron en subrayar que el reclamo por el pago de la deuda por coparticipación es una postura que el socialismo ha mantenido históricamente a través de la defensa que sostiene en sus gestiones los exgobernadores Hermes Biner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifty Una charla sin tabúes sobre el bullying organizada por el Senador Provincial por el Departamento San Lorenzo Armando Traferri se desarrolló en la Casa del Senado una jornada de debate e intercambio en la que participaron jóvenes, padres, docentes y equipos directivos de colegios queremos que se vea que son más comunes de lo que parece en principio que los jóvenes lo entiendan para que se sientan libres de poder hablarlo y que los padres y madres estén atentos para poder detectar las señales de alarma porque es una problemática que puede traer consecuencias graves explicaba el Senador Traferri tras el encuentro Descuentos, Anzafe exigió una respuesta y la provincia dijo que no hay errores Tras advertir los grandes descuentos por el impuesto a las ganancias en los salarios de los docentes públicos santafesinos Anzafe denunció este miércoles que los montos deducidos son desproporcionados que llegan a 100.000 pesos en algunos casos y exigió una respuesta de provincia Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri dijo que la revisión que se hizo no se han encontrado errores en la liquidación de este tributo y aclaró que la provincia solamente actúa como agente de retención de un impuesto nacional